Buenos días, hoy voy a preparar de desayuno unos arrozos chilaquiles verdes de tomate de hoja con, son cuatro tomates gorditos de hoja, tomatillo que les decimos en algunas partes o tomate verde y también le agregué un pedacito de cebolla, dos dientitos de ajo y un chile jalapeño y un chile serrano, entonces ya lo tengo aquí pero primero voy a hacer el café, ya lo tengo cociendo voy a preparar el café primero, miren, ahorita vamos a moler la salsita y ya se las voy a presentar cocido el tomate y todo para no hacer mucho tiempo, aquí está miren donde voy a hacer el café aquí vamos a hacerlo aquí tengo la el tomatillo miren cocido ya, aquí está, cilantro miren son uno, dos, tres, cuatro, cinco chiles, cinco tomates de estos verdes, dos dientitos de ajo un chile serrano miren, este es un jalapeño es un chile jalapeño y uno serrano ahí está serranito, miren y luego le agregue tantito cilantro y un pedazo de cebolla miren ya se ya se desbarató aquí la cebolla y sal al gusto es lo que le van a agregar acá voy a terminar de colar el café entonces aquí lo voy a moler aquí tengo los totopos o me olvido de decirle, ya dore las tortillas miren son tortillas de maíz que van quedando y las guarda uno y las hace así doraditas las troce en pedacitos y son totopos y ya las dora uno en aceite y estos son, miren los puse aquí a escurrir para que no salgan aceitosos bueno, miren ya está molida la salsita voy a probarla a ver cómo está de sal está muy bueno y no está enchiloso porque tiene muy poquito chile ahora miren ya está aquí le voy a agregar un poco de queso es queso fresco este, miren le voy a agregar para que para que agarre sabor la salsita que quede más nutritivo es queso fresco panela de rancho del que ustedes encuentren ahora aquí le voy a agregar los totopos se los voy a agregar todos porque apenas le van a alcanzar así están ya así los voy a dejar nada más que hiervan para que para que absorban un poco el sabor de la salsa y voy a retirar esto de aquí ya hirvió ya hirvió muy aguados y aquí voy a poner sartencito en este mismo sartencito dore las tortillas nada más que le tire el aceite miren y le puse aceite nuevo entonces aquí voy a poner a guisar un huevito pero voy a servir el café primero a guisar Y ya está. Me salió doble yema el huevo. Esta tapadera no es del sartén, pero se la vamos a poner así mientras. Aquí está el plato, miren, aquí voy a agregar los totopos. Miren, aquí le voy a agregar. En estos totopos, miren, ya están servidos aquí. Le voy a agregar queso. Lo primero va la crema. Le voy a agregar crema. Y luego le voy a agregar queso. Van a ver que están, van a salir bien ricos estos totopos. Sí, chilaquiles verdes, mejor dicho, los totopos son cuando no los prepara uno todavía. Se me pegó un huevo en la tapadera. Pero son cosas que pasan. Es que no acerqué la tapadera del sarténcito. Y miren lo que sucede. Aquí nada más echarle tantita, agregarle tantita sal. Miren qué delicioso. Sus huevitos estrellados, miren, con sus chilaquiles. Y el café, el café de colado o café de talega, como le decimos aquí en Sonora. Entonces, ahora sí, sigue lo bueno, la probadera. Voy a probarlo, a ver. Como les digo, no está enchiloso. Si lo quieren un poquito enchilosito más, pues agreguenle chiles, lo que usted guste. Si van a comer niños, pues no le agreguen chiles. Pero como no lo quise muy enchiloso, le agreguen nada más uno y uno. Uno de jalapeño y uno de serrano. Bien podría agregarle dos de serrano, pero dije, no vaya a ser que salga muy enchiloso. Y tampoco aquí lo podamos comer. Pero hasta me gusta la salsa masha, la aguanto comer. Lo que no he comido es el chile, ese más enchiloso. Manzano, ¿cómo se llama ese chile? Que se me olvida cómo el que lleva la cochinita pibil. Ese sí es muy enchiloso. Habanero. Tengo salsa de habanero, pero ahí está. Ahí la tengo muy reservadita. Miren qué rico los chilaquiles. Miren, con quesito. Ahí está la tortillita. Miren, ahí se le ve lo amarito de la tortillita del chilaquil. Miren, ya con la proteína y también la proteína del queso y la verdura y el cereal. Las tortillas de maíz y el cafecito colado, miren qué sabroso. Miren, ya un desayuno. Si le gusta agregarle crema, al café también sale muy rico. Y aquí está una última vista para que lo vean, para ya retirarme. Aquí está el desayuno, miren. Es todo, amigos. Les pido que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube. Y también denle dedito a mi página, Tutuli. Les se llaman las dos en YouTube y en Facebook. Es Tutuli las dos. Y ahí les encargo a las estrellitas también. Bien, quien pueda, quien no, no es obligación. Es solamente algo que les nazca a ustedes. Y si no les nace, no lo hagan. Y si les molesta, no se preocupen. Yo no me molesto y les agradezco mucho a quien tienen la atención de mandarme algo. Y a las que no, también muchas gracias por estar aquí conmigo. No hay problema si no me mandan. Yo estoy igual con ustedes. Este, como siempre, pueden consultarme. Y lo que yo pueda ayudarles, les ayudo. Ya saben, nada más procuren las personas no ser groseras conmigo. Esta aplicación de las estrellas ya viene en el programa de Facebook. Yo no lo, yo no lo inventé. Este, si ustedes se dan cuenta en todos los videos, ahí salen. Y no nomás mío, salen en los videos de la mamá de Jenny Rivera, de la señora Antonia, de muchas páginas, de gente famosa, vienen las estrellitas. Este, no es porque yo sea pillish, es que viene la aplicación y se vale. Entonces, es todo lo que les quería platicar. Y muchas gracias y muchas bendiciones por estar conmigo. Y espero que se sigan uniendo más. Sigan compartiendo mis videos para que, para que estén conmigo aquí en mi página y puedan aprender estas comidas sencillitas, económicas, pero muy nutritivas. Este, y el acceso de todo mundo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós amigos.